Don Antonio Espada, también solidario con esta causa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un año más celebrando esta gala benéfica, aunque en verano se suspendió, pero ahora todo un éxito. Muchas personas se han sido. Sí, hombre, es que la lucha contra el cáncer siempre ha sido de la cena, la cena y de las galas, de las galas pioneras en la ciudad de Marbella. Marbella, que es, como todos sabemos, una ciudad muy solidaria, pues evidentemente siempre se ha dado mucho a esta clase de eventos. Lo que pasa es que en verano, cuando estuvo lo de la cantera, pues coincidió también con la cena y restaba mucho. O sea, muchos de los que participaban en esta gala estaban en el tema de las fiestas que ha sido la cantera. Por lo tanto, se trasladó para ahora, para Navidad. Y por lo tanto, evidentemente, como no puede ser de otra forma, tenemos que colaborar con una causa tan justa como la lucha contra el cáncer. Porque desgraciadamente nadie, nadie estamos libres de eso. Por lo tanto, hay que colaborar. Siempre hay alguna familia, siempre hay alguna persona, pero la asociación hace mucha. La asociación hace mucho, mucho, y le tenemos que agradecer mucho a la asociación y a la fundación Bastiano Everllese, que aquí en Marbella está haciendo una labor maravillosa. ¿Para esta Navidad alguna frase, algún deseo para todo el mundo? Para todo el mundo, que lo que estamos aquí, en esta gala que estamos, que es contra la lucha contra el cáncer, que nos proteja, que el niño Jesús nos proteja de este mal tan malo que hay, a ver si se erradica de una vez por todas. Muchas gracias. Son 29 años ya lo que se celebra esta gala, una gala que año tras año, como veis, se llena. Marbella es muy solidaria y todo el mundo apoya muchísimas causas, pero cuando hablamos de cáncer, que es una enfermedad que, gracias a Dios, hoy en día se ha avanzado mucho, y bueno, ya no le tenemos ese miedo que le teníamos antes, y es una enfermedad que hoy en día se cura, gracias a todo el dinero recaudado en este tipo de gala y en otras aportaciones, que va sobre todo para investigar, para investigar sobre esa enfermedad, para que en un futuro sea una cosa del pasado. Muchas gracias. Gracias a vosotros.